Recording is done. Entonces puede entrar alguien, silenciarnos a los demás, poner una contraseña y expulsarlos. Y nosotros intentaremos ser más rápidos en expulsarle al intruso, pero Natalia por ahí quería hablar, parece. Nosotros estamos acostumbrados a intrusos, ¿a que sí, Julio? Nosotros somos bastante intrusos. De hecho, ahora mismo somos unos intrusos en la universidad. Eso habría sido un buen título de la charla, intrusos. Bueno, también está bien esto de la hora de la verdad, cuando el intruso llega. Depende de cómo está vestido el intruso. Cuando llega, sí. A mí me gusta más recordarle como el Brad Pitt de... ¿Quién es yo? Sí, sí, sí. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, Juanjo. Entrusa, entrusa. Buenas. Hola. Hola. Están amenazados con que se conectaban desde Ecuador, ¿eh? O sea que... Sí, y yo me acabo de escribir de palma. Estupendo. De palma compasiva. Sí, Marian. Marian. Un poco de calor. Sí, por favor, que hace fresco, ¿eh? Yo estoy a punto de ponerme un abrigo. Porque estoy... Tú. Me noto tieso. Tú, tú. Os animamos a todos a encender la pantalla. No hay problema. Ahora sí. Porque encendáis la pantalla, no hay problema. Para vernos las caras. El único problema es cuando uno habla y si hay mala conexión, entonces hay que pedir que en ese momento apague su vídeo para que todo el ancho de banda se dedique al sonido. Pero el que estemos todos con las caras visibles es más bonito, da más sensación. Claro. A los ponentes también de presencia. O sea que os animamos, ¿eh? Hay Nines. Tenemos en Natalia está el vicepresidente Juanjo Quiñones. Está el tesorero Alfonso. Estamos... Estamos por 16 todavía, ¿eh? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Por hacer tiempo, haced una presentación. A ver, Andrea, que te vemos. ¿Desde dónde intervienes? Andrea, tú no eres jubilada, me parece, ¿no? Todavía. Yo soy una residente de enfermería en Mamariga, en el centro de salud de Mamariga. Y me lo ha recomendado mi tutora y a mí es que me gusta todo el tema este de paliativos y así. Entonces... Pues no sé, por ver un poco a ver qué intentáis. Muy bien. ¿Qué tutora tendrás, Dios mío? ¿Qué tutora tendrás? Pues muy buena. Pero en Mamariga hay buena gente. Hay buena gente en Mamariga. Hola, Marian. Qué buena. Está ahí, Palma. ¿Ha venido Palma? Ahí está. Ah, sí, ahora la veo. Encantada de veros. Yo me he puesto las gafas porque tengo la pantalla un poco reducida y así no sé, está empezando a tener problemas para veros. No me voy a hacer el valiente, como que no necesito gafas. No se trata de presumir. Se trata de ver. De resolver los problemas de un modo práctico. Maite Zavala, para animar a la intergeneracionalidad, a ver, muestra a las nietas por ahí. Yo no les tengo a los nietos aquí, pero... Que se asomen un poco, venga. Que se note que es una sesión intergeneracional. No es nieta, es la nieta de mi compañera. Bueno. Tornela. ¿Y qué se va a cargir? ¿Verdad? 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 Que realdea el poder. Qué bueno. ¿Alguna palabra más? Es estrello que haya silencio. Pilar fue un poco la promotora de esta... Pilar es un peligro, Miquel. Pilar es un peligro. Y hay que aprovechar ahora que podemos decirlo bien alto. Encantada de oiros. Demasiado callada está para lo que es habitual. Habrá que tirarle de la lengua. No es difícil, ¿eh? No. Le echamos el capote rojo y entra, ¿eh? Entra bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. A ver, le falta algún directivo aquí para entrar ya. A ver, presumamos de edad. ¿Quién es el decano? A ver, Ignacio, Pachi, Jiménez, ¿quién es el decano aquí? A ver, presumí de edad. No, no, no. No soy invitado nada más. Alfonso, 70. No, decano de... De edad, pero... Por edad. Ve, para que me vean. Sí, sí, ponte, ponte, que yo... Que yo no voy a... Yo estoy aquí a lo mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos al presidente de Nagusiak, Roberto Martínez Cedorrio. Hemos comentado que lo van a llevar entre Naomi Hassol y el propio Julio Gómez. Los vamos a pedir puntuales. Faltan segundos para empezar. Nada de minutos de descortesía para quienes habéis sido puntuales. Empezar a las 5 y acabar a las 6. Entonces, si os parece, enseguida... Hacéis una presentación, si queréis, una autopresentación. Porque hay tanto que contar, Naomi, y luego es un diálogo entre ambos. Y luego habrá, cuando concluya la presentación conjunta, entrarán las preguntas de los demás. Muy bien. Son las 5. A Aurera. Venga, Naomi. Ok. Bueno, ya está. A Aurera, me encanta. Me encanta este modelo de charla. Es fantástico. Gracias, Miquel. Bueno, yo me presento y luego intento presentarle un poco a Julio y luego le paso la palabra. Y como soy irlandés y hablo muy rápido, os prometo que para las 6 vais a estar ya haciendo las cosas que tenéis que hacer. Yo soy enfermera. Mi ámbito es sobre todo los paliativos y siempre ha sido. Y yo he tenido la gran suerte de conocer a Miquel en 2018, principios de 2018, en una charla. Y luego he tenido la gran suerte de conocer a quien es mi, yo ahora diría que es mi amigo y compañero de viaje en esta pelea, lo que es la vida y la muerte, Julio. Pero que también es, creo que uno de mis grandes maestros de mi vida, tanto profesional como personal, que le conocí en 2009. Entonces, hoy, para tenerlo un poco más ordenado, hemos pensado igual un poco que yo iba a hacer algo parte de comunidad, voy a ser lo más breve posible, para luego pasarle a Julio, que Julio ya puede como ir desgranando todas estas cosas que son tan importantes. No sé, ¿te parece bien, Julio, que hacemos así? Sí, bueno, sobre la marcha, ese es tu guío, me gusta la improvisación también. Sí, sí. ¿Qué te metes en algún lío, Naomi, con alguna pregunta indiscreta? Pues no me tires la piedra demasiado. Bueno, mira, cuando Miquel decía para venir, pues la hora de la verdad, ¿no? Y hay una parte que es mucho más profunda y luego hay otra parte que para mí es súper importante. Entonces, yo sí quería poder transmitiroslo y voy a intentar hacerlo lo más breve posible porque creo que aquí hoy lo que nos trae todos es escuchar a este gran maestro que es Julio. Que, sí, es verdad, Julio, no me mires así porque además impacta mucho en la vida de muchas personas. Entonces, bueno, yo lo que quiero comentaros es lo importante de la comunidad en los cuidados, ¿no? Que como enfermera, cuando ves las personas que intentan ir a domicilio después de dar de alta o ir a la residencia o las personas que están cuidando domicilio y el gran sufrimiento que acompaña, ¿no? Este sufrimiento. Entonces, nosotros muchas veces, ¿no? Si os pregunto ahora a vosotras cuando preguntáis quién nos cuida, ¿no? ¿Quién nos cuida? Pues, ¿quién nos cuida? Pues, hay muchas personas cuando hacen la pregunta, ¿quién nos cuida? Muchas veces vamos, ¿no? Que el médico me cuida, ¿no? Cuando estoy en una situación de enfermedad o... Y luego incluso podemos decir que mi marido me cuida si tengo o mi mujer me cuida o igual incluso mis hijos me cuidan, ¿no? En nuestros hijos. Lo que pasa es que cuando luego empezamos a pensar en nuestra situación de final de vida, que es lo que nos trata hoy, que es esa situación de final de vida, y preguntásemos quién queremos que nos cuida, la lista va a ser bastante parecida, ¿no? Que, pues, mi mujer, mi marido, mis hijos, asumiendo que tenemos mujer, marido e hijos. Y siempre, sin cuestión, va a estar en esa lista, que es el figura del médico, ¿no? Que el médico es lo que está en nuestra lista de personas que queremos que esté ahí para cuidarnos. Entonces, lo que se va viendo es que cada vez más estamos haciendo una sociedad, otra vez, más medicalizada e incluso más medicalizando cosas tan nuestras, tan sencillas y tan que es para nosotros tan importante que son los cuidados. Entonces, estamos entendiendo que, bueno, que el médico tiene esa vara mágica siempre y cuando encontramos siempre el que entiende, este médico que entiende, como dice Julio muchas veces en sus libros, que cuidar siempre es posible. Porque hay muchas ocasiones que puedes encontrar con ese sanitario que no entiende que el cuidado es posible. Entonces, estamos dando el poder, algo que es sumamente nuestro, que es nuestro proceso de morir, de vivir, a la responsabilidad de la institución, a una empresa externa que sea una ayuda domiciliaria. Y nosotros, 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 la comunidad, las personas que estamos allí, ¿dónde estamos en todo ese proceso, no? Porque cuando en realidad, cuando tú o todos los que estamos aquí en esa pantalla, lo analizamos, las acciones que hemos hecho hoy y las necesidades que hemos tenido hoy, ¿quién ha dado respuesta a esas necesidades que hemos tenido hoy? Pues cuando empezamos a pensar eso, empezamos a darnos cuenta que el que acompaña, el que nos cuida, puede ser la dependiente del supermercado, el vecino que no conozco, pero ha sujetado la puerta, la panadera que nos ha dado los buenos días, el hombre que recoge la basura al terminar el día, el señor que siempre da los buenos días, aunque no lo conozco, simplemente pasamos en la calle juntos. La lista es indeterminable. Entonces, lo que nos preguntamos, desde Palma Compasiva, que está Marian, desde Julio, en su gran trayectoria como médico, pero más médico, es un todo, es un todo, ¿qué estamos haciendo con este tejido social que puede cambiar la experiencia de sufrimiento del otro? ¿Y qué estamos haciendo con la red comunitaria que existe? Es que existe. Entonces, cuando nosotros miramos la situación de enfermedad, dependencia, discapacidad, final de vida, muerte, incluso por accidente, personas que conocemos que hayan tenido un diferente suicidio o cualquier otra razón, porque las personas se sienten sumamente solas ante la pérdida, ante el proceso de enfermedad y ante el sufrimiento que está atravesando, porque muchos dicen, oh, mira, teníamos muchos amigos, pero ya no quedan. O algo curioso, cuando en realidad todos necesitamos, no el otro, en diferentes momentos de la vida, todos somos dependientes del otro y todos, todos vamos a pasar por una situación de enfermedad en la vida y todos, aunque ya lo sabéis, todos vamos a morir. Entonces, es nuestro propio interés de impulsar desde una comunidad un movimiento que garantiza que las personas se sientan acompañadas en procesos de sufrimiento, uno de ellos, y para nosotros, de máxima urgencia, que es la situación de personas en situación de dependencia, situación de cuidados paliativos, muerte y duelo. Hay un médico, bueno, un sociólogo, Alan Kelleher, que es el padre del movimiento de las comunidades compasivas, y él lo que dice es que solo el 5% del tiempo las personas están con el médico o el trabajador social, más o menos, y el 95% están en la sociedad. Entonces, yo, ¿no? La preguntamos en la hora de la verdad es que estamos haciendo con las personas en este tiempo que viven en nuestra comunidad. ¿Qué estamos haciendo para paliar la situación que viven ellos? ¿Qué es lo que podemos hacer para acompañar y paliar la situación de la vecina que vive enfrente, que cuide de su marido, que es gran dependiente, o la madre que cuide a su hijo, que tiene situación de dependencia, discapacidad, o la mujer que llega después de enterar a su marido? Pues podemos hacer mucho porque nosotros estamos ahí al 95% del tiempo y el médico no está ahí el 95% del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, desde los profesionales de la sanidad y la salud, lo que vemos muchas veces es cuando vamos a domicilios, hay muchos amigos, hay muchos vecinos, hay muchas ciudadanas que están ahí, pero no saben muy bien el cómo, cómo acompañar, ven el sufrimiento, sufren porque ven el sufrimiento, ven que su amigo de toda la vida sufre, pero no saben qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Se alejan, se aíslan, se aíslan la persona y su familia que están sufriendo y lo que llega a una situación es de pérdida para ambas partes, porque como sabemos lo que sana es el vínculo humano y lo que da sentido en nuestras vidas es una biografía, las relaciones, las experiencias. Entonces, lo que queremos hacer en este impulsar y transformación comunitaria es empoderar a la comunidad dando herramientas desde la sensibilización, formación, formación e investigación para formar a las personas y a su vez investigar qué es lo que podemos hacer para acompañar al otro en esos tiempos de vulnerabilidad. Acciones tan sencillas que pueden transformar la vida al otro. Y como dice Cicely Saunders, nuestra madre del movimiento, de los cuidados paliativos modernos, más o menos, dice, tú importas porque eres tú y importas hasta últimamente de tu vida y incluso tus familias les vamos a cuidar después, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si somos una sociedad que sepamos acompañar en este momento tan importante en nuestras vidas, somos el impacto del que cuida, el impacto en el que acompaña es brutal y una acción de bondad que puede transformar la experiencia de sufrimiento del otro. Y si empezamos por ahí, por el final, al final convertimos nuestra comunidad en un lugar donde sepamos acompañar personas a lo largo de la vida en diferentes momentos de sufrimiento y de cambio. Y voy a terminar, he dicho que iba a ser muy breve, porque ahora os voy a pasar ya por acompañar, tenemos que acercarnos a nuestro propio Hora de la Verdad, a la que los voy a dejar en manos de Julio, pero como dice Eduardo Galeano, mucha gente, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Así que ahora os paso a mi maestro, ya yo creo que Julio no necesita mucha presentación, es médico, pero sobre todo yo siempre... Déjalo en ahí a mí, ya está. No, 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 voy a decir que es, yo he dicho a mi marido, el día que yo me muero, que por favor que esté Julio acompañando todos mis dolores, lo social, lo espiritual, lo físico y lo emocional, no necesito más. Así que él es mi comunidad compasivo. Gracias Julio. Bueno, como podéis comprobar, tengo a Naomi totalmente engañada y a unos cuantos más. Y lo primero agradecer a Naosia que contara con nosotros para este encuentro, para esta tertulia. Entre otras, a Pili también, por ser un poco lianta y hacer de cauce también en este lío. Y bueno, es la primera vez que voy a tener un encuentro y una tertulia con el título de un libro mío, porque tengo muy poquito desarrollado el gen de Pacumbral. Y esto de venir a hablar de mi libro nunca lo he llevado muy allá. Me da mucho pudor esto de venir a hablar de mi libro, que decía aquel. Pero bueno, este es el libro de todos, porque todos de alguna manera tendremos nuestra hora de la verdad, más tarde, más temprano, pero a todos nos llega una hora de la verdad, un momento en el que toda la vida se condensa y llega ese instante en el que nos tenemos que plantear que el final se aproxima. También es verdad que es distinto hablarlo en un club juvenil que en una asociación de gente mayor. Nada tiene que ver. Bueno, me acuerdo cuando Naomi me invitó y me lió para estar con los scouts haciendo un taller de duelo y les preguntaba a aquellos jóvenes voluntarios de los scouts, porque empezamos el diálogo así, teníamos que hablar de duelo por una experiencia personal que había vivido y les planteé, bueno, vais a hacer grupos y me vais a explicar, vais a intentar responder a tres preguntas. ¿Para qué sirve la muerte? ¿Qué es una buena muerte? ¿Y cómo os gustaría morir? Claro, una audiencia de gente entre los 18 y los 23 años de edad. Yo solo tengo 51, todavía estoy en la adolescencia y aún así ya me parece lejísimos aquello. Pero fue enormemente enriquecedor como escuchar a un grupo de jóvenes hablar de esto y plantearse este tema por primera vez. Porque vivimos en un contexto social en el que la muerte no se habla. Es un tabú. Y claro, uno de los problemas que tiene no hablar de algo es que no nos preparamos para enfrentarlo. Por la edad que tenéis aquí, muchos de los que estáis oyéndome, sois mucho más conocidos que otros del hecho de que... No sé quién está compartiendo la pantalla en este momento. ¿Alguien le ha dado para compartir pantalla? Te oímos de nuevo. Si alguien ha activado compartir pantalla. Vale, bueno, yo sigo hablando. Adelante, adelante. Bueno, lo que quiero decir es que, seguro que por la edad de los que estáis aquí, muchos sois conscientes de que en otras épocas había otro tema de lo que no se podía hablar públicamente, que era hablar de asexo. Con los problemas que eso conllevaba también a la hora de poder, incluso poder vivirlo con naturalidad y con normalidad. Pasado el tabú del sexo, reapareció un nuevo tabú, que fue el tabú de la muerte. Y nos vuelve a colocar en el mismo problema. Cómo vivir con naturalidad y con normalidad algo de lo que nadie habla. Entonces, cuando hoy nos planteamos, el otro día hablando en un vídeo, en este encuentro y este diálogo, decíamos, bueno, es que es distinto morirse con una comunidad detrás que morirse sin tener una comunidad detrás. Nada tiene que ver. Cuando uno tiene una comunidad detrás que te sostiene, que te soporta y que va abordando tus necesidades, pues el final tiene elementos muy diferenciales. Y sin embargo, a pesar de todo, y con una comunidad que cada uno pueda tener detrás, el morir es un hecho humano, personal e intransferible. Aquí nos va a tocar enfrentarnos en algún momento de nuestra vida. Y claro, también es verdad que como no hablamos nunca de ello y no nos lo planteamos nunca, pues puede ser que dejemos para el final muchas temas y muchas tareas que tal vez podrían empezar a tratarse antes, más precozmente. De modo que al final no nos pille el toro. De modo que al final no nos encontremos con una situación en la cual, bueno, pues no nos dé el tiempo suficiente para abordarlo. Entonces, en algún momento alguien me dijo, bueno, y se acababa de publicar un pequeño libro de una acompañante australiana sobre el acompañamiento en el final de la vida y este libro se titulaba Las cinco lamentaciones de los moribundos. Una traducción así libre del inglés. Y me dijeron, ¿y tú de este tema qué dirías? Y me dijeron, pues que no me gusta hablar de lamentaciones. Preferiría hablar de qué cosas podemos hacer para abordar el final de nuestra vida. Y me gustaría anticiparnos en lo posible. Y de ahí nace esta pequeña reflexión, texto sobre, bueno, cómo enfrentar esta hora de la verdad. Porque pensamos, también desde el recorrido, la experiencia de acompañar a las personas. Yo llevo 18 años acompañando personas en esta etapa de la vida. Y me tomo mis notas por el día que me toque, a ver si he aprendido algo. Uno nunca lo sabe hasta que no le toca. Uno toma notas, pero hasta que no toca no tengo certeza de que aprobaré el examen. Ni siquiera como a mí me gustaría. Pero el hecho era decir, bueno, ¿qué ocurre en este momento? Y hay una serie de tareas que son importantes a hacer. Por la parte de la propia persona que está viviendo el proceso final de vida. Por parte de las personas que están a su lado y son sus seres queridos hacia esa persona. Y teniendo también la suerte o la oportunidad de que hay tareas que incluso las que no se hayan podido realizar todavía en vida de la persona querida que ha fallecido en el duelo, tendremos el tiempo de hacerlas. ¿Qué tareas son estas? Pues habría una tarea inicial importante que tiene que ver con el perdón. Con el perdón que yo doy, con el perdonar a otros. Y hay otras tareas que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con el perdón que yo necesito que otros me den. Porque esto del perdón y de lo que uno siente que tiene pendiente, pues genera una carga, una mochila tan pesada, tan difícil de sobrellevar, que es enormemente duro para poder abordarlo y enfrentarlo. Por lo tanto, la pregunta sería, bueno, ¿por qué esperar a pedir perdón o a perdonar a que me diga que estoy en cáncer o le quedan tres meses de vida? O de repente tomo conciencia de que mi vida es frágil, ¿no? ¿Por qué esperar a ese momento y no hacer un alto en el camino y preguntarme, pues, mirar las relaciones que has tenido en tu vida, mirar a las personas que forman parte de tu historia, las que algunas seguirán a tu lado, otras a lo mejor no están cerca, pero son parte de tu historia. O sea, dedicarle un tiempo a pensar en ellas, poner sus nombres incluso en un papel y pensar, ¿tengo todo en orden con estas personas? ¿Me siento con todo en orden? ¿Necesito que me perdonen alguna cosa estas personas? ¿Tengo que perdonar alguna cosa en estas personas? Porque lo tengo todavía sin perdonar en el corazón, no con la cabeza, sino en lo profundo. ¿Por qué no paramos un ratito? ¿Por qué no nos planteamos todos hacer este ejercicio? Hay que parar, es verdad, vivimos un ritmo y un estilo de vida en el que, corriendo, corriendo, corriendo. ¿Por qué no parar? Parar un rato, mirar, poner nombres, recordar fotos, traerlos en la presencia y desde ahí plantearnos. Entonces, esas dos tareas, perdonar y perdonar, son dos tareas claves. Son tareas claves en este itinerario, en este proceso. Luego hay otra tarea fundamental en este camino, en este itinerario de preparación para nuestra hora, que tiene que ver con el agradecimiento. Si cogéis ahora un álbum de fotos, los que tenéis por casa, aunque cada vez tenemos menos fotos en papel, pero yo creo que la media de los que estamos aquí todavía guardamos álbumes de fotos. Y no hemos hecho un Hoffman con las fotos del ordenador, sino que la mayoría guardamos un montón de fotos. Y podemos buscar instantes que nos gustaría no dejar marchar, ¿no? Y en el que, veis, algunos estabais con los nietos, ¿no? Y les queréis contar lo que pasaba en esa fotografía, con quién estabais, por qué fue un momento importante, por qué fue algo bueno, por qué fue algo bonito, y dar las gracias. Gracias. Poder hacer ese alto en el camino para dar gracias. Para dar gracias por la vida vivida, para dar gracias a algunas personas. Que no tengamos que esperar a que nos vamos a venir para decirle a alguien, oye, gracias. Que no tengamos que estar pensando en que es el final de nuestra vida para agradecer la vida. Que dediquemos un ratito a vivir agradecidos. Y si además lo podemos compartir con nuestros hijos, nietos, amigos. Perdonar, pedir perdón, dar las gracias, llamamos tres. Y luego, un tema muy importante. Y que es el del amor. El de expresar el amor. Aquí los varones aquí presentes, yo soy de estos de la generación en que hicimos objeción de conciencia, y me hicimos la mili, y no tenemos cartilla militar. Pero los que estáis aquí, seguro que tuvisteis vuestra cartilla militar, y ponía el valor, se les supone. ¿Por qué vamos a dar, por supuesto, el amor? ¿Cuándo ha sido la última vez que cada uno de vosotros le habéis dicho a otra persona importante de vuestra vida que le queréis? No, si ya sabe. No, no. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis dicho que le queréis? Cuando le hemos dicho a alguien a quien queremos, oye, te quiero. No que lo suponga, sino que se lo hemos dicho. Que le hemos dicho, te quiero. Con todas las letras. Y si hay gente a la que hace tiempo que no se lo has dicho, apúntalo en la agenda. Es el momento. No esperes a que te digan que tienes un cáncer. No esperes a que te digan que tu insuficiencia renal ya no es candidata a diálisis. No esperes a que te digan, oye, usted está perdiendo la cabeza, la demencia se va a hacer cargo de usted y dentro de poco no va a recordar nada. ¿A qué personas tengo que decirles que les quiero? No voy a esperar a último momento. No voy a ser que no me detiembre. Claro, si yo perdono, pido perdón, doy las gracias y digo te quiero, me va dejando en una posición nueva, única y muy fácil, que no quiere decir que no duela, para poder decir adiós. Claro, si yo voy acumulando tarea de perdón, tarea de agradecimiento de amor, de 60, 70, 80 años acumulados, a lo mejor no me da tiempo. Esto es como los exámenes. Hay que ir aprobando por parciales. No dejar para el examen final todo, porque a lo mejor no tenemos tiempo. Y esto nos recuerda un elemento clave de aquella pregunta que les hacía yo a aquellos chavales de para qué sirve la muerte. Pues mira, sirve para poner en valor lo esencial y amar la vida. Vivir con la conciencia de la muerte no es para vivir la conciencia trágica de la vida, oh Dios mío, al final moriremos como todos. No, no, es para vivir cada día con más intensidad. Pero en esa intensidad de la vida también tiene que ver que no dejo que el tiempo acumule perdones, gracias y amores. Y cuando tenga que decir adiós, que a todos nos costará, y los que tengan que decirlo desde el otro lado, porque no es su muerte, es la muerte de un ser querido, también les costará decir adiós, pueden repasar la historia, contemplar la vida, contemplar las pérdidas que han tenido también, por ese momento. Da gracias por cada una de las cosas que has podido vivir y las personas que has podido compartir. Piensa en las personas a las que has querido y que ya no están y da gracias por lo que han significado en tu vida. Mira todo lo que has acumulado en tu historia, y no solo material, sino sobre todo vital, existencial. Reconócelo, agradecelo, y reconoce que todo esto que has ido acumulando no te pertenece. Te lo has tenido para poder vivir y entrégalo, dile adiós, déjalo marchar. Dejar marchar no es tirar, ¿eh? A mí me gustó mucho la expresión de cómo se deja marchar a un pájaro que estaba herido y que va recuperando la capacidad de volar. Uno no lo lanza como el que lanzara una pelota de tenis. Uno lo deposita en su mano y lo va llevando hasta que el propio pájaro vuela. Eso es dejar ir. No lo retiene, no lo sostiene, sino que dejar ir. Y esa es la gran tarea en este camino a la hora de la verdad. Perdonar, pedir perdón, dar las gracias, decir te quiero, y poder decir adiós. Y este es un itinerario humano, es un itinerario espiritual, es un itinerario de sentido de la vida. Es todo eso a la vez, ¿no? Todo junto. Y cuando de pronto nos llega a la vida una situación que nos la complica por completo, que nos introduce en un especie de caos existencial, porque de repente nos hemos encontrado con algo que no queríamos, con que alguien a quien queremos puede morir o va a morir, cuando nosotros mismos puede que enfermemos y seamos los que tenemos que dejar marchar nuestra vida, entramos en caos. De ese caos tenemos que ir avanzando hacia la aceptación de la situación. Pero ahí no acaba el itinerario, sino que el siguiente paso es la trascendencia, es en el ir más allá. Ser capaz de ir más allá y de aprender a vivir lo que nos quede de vida. Bueno, esto es un camino, es un itinerario, es una propuesta, una forma de abordar el proceso del declive vital y de la entrega de la propia vida, ¿no? Sea la edad que sea y sea el momento que sea. Me ha tocado acompañar desde los 21 hasta los 105 años personas de todas las edades. Y la verdad es que la experiencia que yo he tenido es que a ninguno le venía bien. Nadie estaba deseando, o sea, entendedme. Y me acuerdo siempre de la abuelita de Muskis que con sus 92 años le acababan descubriendo un cáncer de estómago y me dice, joder, lo bien que estaba yo ahora. Y yo, pues claro, está usted muy bien ahora y justo ahora le va a tener que poner el nombre de cáncer a lo que tiene usted en la tripa. Porque nunca viene bien. Lo cual no quiere decir que aunque no me venga bien no sea capaz de aceptarlo y asumirlo. Y veo gente que, bueno, la mayoría de las personas que yo atiendo me dicen que tienen más miedo a sufrir que a morir. Y por suerte hoy tenemos medios como para poder aliviar mucho, mucho, mucho de ese sufrimiento. Pero la tarea está servida. Yo os la dejo ahí. No esperéis, no esperéis a que, os digan, oye, ¿qué es la hora? Oye, cada cierto tiempo hacer un repaso. ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que agradecer? ¿O qué tengo que agradecer? ¿A quién hace mucho que no le digo que le quiero? Y así cuando me tenga que plantear decir adiós, seguramente mi mochila será mucho más liviana de lo que ha podido ser hasta ahora. Claro, eso implica que rompemos el tabú de la muerte, que nos enfrentamos a aceptar que la vida es finita y que, por lo tanto, bueno, pues no pasa nada. Se puede vivir y se puede aceptar que la muerte es parte de la vida. y esto de alguna manera configura un legado, deja un legado de tu propia existencia, ¿no? Esto es lo que puedo dejar a otros y lo que dejo a otros no son pertenencias ni cosas materiales, es el legado actual. Quiero leer aquí un trozo de un poema de alguien a quien me tocó atender y que, bueno, aprendimos cosas juntos. Decía, mientras sientas la necesidad de hablar, mientras pienses que alguien necesite que le escuches, mientras mejores tus recuerdos, vivas el presente con alegría y sueñes tu futuro, si te mueres no es culpa tuya. Mientras trabajes con ilusión y puedas trasladarla a los demás, si te mueres no es culpa tuya. Mientras busques el árbol que el bosque no puede saber, si te mueres no es culpa tuya. Mientras pienses que hay más soluciones que problemas y que las soluciones son distintas porque las edades son nuevas, si te mueres no es culpa tuya. Mientras recuerdes a tus padres, hables con tus hijos, oigas a tus nietos y sientas que el haber servido de enlace justifica tu existencia, puedes senterte feliz. Si te mueres no es culpa tuya. A mí me parece un legado de amor a la vida. Esto lo escribió Gonzalo Artiach, al que tuve el privilegio de cuidar en la última etapa de su vida y que hice una buena amistad en esos últimos meses de su vida. Y que me regaló algunos pequeños tesoros existenciales como este que os leo y que refleja un poquito esta idea de cuál es el legado que yo dejo a la gente que me quiere. Cuál es la evidencia que puedo con aquellos a los que a los que entonces bueno traeros un poquito este recorrido esta propuesta de no esperéis no esperéis y quería terminar con un pequeño poema Marius Torres me lo compartieron unos amigos de Barcelona Marius Torres era un médico que bueno pues cuando terminó su carrera desarrolló la tuberculosis estalló la guerra civil su familia se exilió a Francia y él se quedó en un sanatorio tuberculoso y hay un libro que se llaman 32 poemas de de este buen hombre de Marius Torres y hay uno que especialmente me gustó que dice mira esto es la alegría ser pájaro cruzar un cielo donde la tempestad dejó un ensa y esto es la muerte cerrar los ojos escuchar el silencio en que la música comience bueno que no tengamos tanto miedo a la hora de la verdad que la podamos compartir que la podamos hacer más fácil que podamos liberarnos de que no tengamos la comida de personas que están dispuestas a ayudar a una parte del equipaje que al final el salto sea personal y imprescindible y esto es un poco lo que he pensado y a partir de aquí pues oye dialogamos aportamos yo también dispuesto a escuchar y aprender con vosotros y nada agradeceros la la invitación a este a este encuentro abierto adelante bueno buenas tardes a todos antes he saludado pero vuelvo a repetir el saludo vamos a ver me ha gustado mucho lo que decís tal pero tengo en una misma pregunta son tres a ver estamos educados y preparados para asumir esto somos capaces de hacer todo esto sin pensar que piensan que estamos que nos estamos haciendo viejos tontos ¿eh? ¿cómo se puede decir estas cosas sin que piensen esto de nosotros? y la más la más real y más yo creo que es la más dura ¿cómo se asume el pensar que estás en los últimos momentos para poder decir a los demás que que les quieres que te perdonen porque tú perdonar al final no vas a perdonar a nadie yo creo que más se necesita que te perdonen que que otras cosas no es más que esto gracias te parecerá poco para no ser más que eso bueno a ver ahí yo creo que hay varias a mí me explicaban hace mucho tiempo y luego lo he ido viendo poco a poco y empiezo a atisbarlo un poquito en mí también se se muere no como se ha vivido sino como se ha envejecido porque en el proceso de envejecimiento vamos experimentando pérdidas bueno no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos hace 20 años hace 30 hace 40 hace 50 o hace 60 vamos experimentando pérdidas y en la medida en que somos capaces de ir esperando y eso pues estas pérdidas que son parte de la condición biológica de nuestros íbamos aceptando que lo que hacía antes ahora ya no puedo hacerlo igual pues iremos también educando educándonos a la última gran pérdida que es la de la propia vida ahora también es verdad que perdemos desde el día que nacemos o sea no porque del nirvana de ese lugar maravilloso cálido seguro calentito donde no hay hambre no hay frío que es el seno materno el pobre crío sale y encima le da un azote para que respire o sea eso sí tiene que ser una pérdida de la que gracias a Dios no nos acordamos pero tiene que ser brutal la pérdida que tiene ese recién nacido cuando sale a la luz entonces desde ese mismo instante vamos experimentando pérdidas entonces en la medida en que vamos asumiendo las pérdidas de la experiencia vital y vamos aprendiendo a convivir con ellas pues también acertaremos la última gran pérdida lo que pasa es que nos negamos a mirar lo que perdemos nos negamos a vivir la experiencia de una parte se ha ido la voz no y la conexión no se oye no no se oye no se oye se me oye a mí sí eso es que yo no puedo tapar le voy a escribir le digo al profe no se oye al el ponente no se oye lo demás no se oye se está no se oye el ponente pues igual está igual se está ahora sí Julio Julio se oye Julio él tiene la conexión en rojo no se te oye Julio no se le voy a llamar porque no se yo creo que aunque mi reflexión va a ser un poco diferente al esperar que Julio vuelve yo creo que lo que estamos viendo en una de las preguntas Julio estás bueno cuando Julio está que se me reentrumpe Julio si Julio el micro no lo tiene activado igual Julio tienes que reconectarte una conexión muy mala tiene sí bueno yo creo que hay una parte antes de que para darle un poco de tiempo de conectar que yo creo que hay una parte que lo que solemos decir es que bueno las cosas han cambiado mucho entonces no se en realidad es verdad lo que dice que ahí todos tenemos esas pérdidas a lo largo de nuestra vida que son pequeños duelos a la que supuestamente nos tiene que ir dando recursos para poder afrontar esa gran pérdida que es la última que es nuestra propia vida pero sin embargo muchas veces ya he vuelto vale genial ya estás vale pues te dejo paso no no sigue sigue Naomi sigue no simplemente estaba intentando hacer un paréntesis de reflexión de decir que muchas veces la propia sociedad no nos permite poder transitar las propias pérdidas que hemos tenido a la que luego nos llega a este pérdida lo que tú acabas de decir esta pérdida esta gran pérdida que es la propia la propia vida y ahora te dejo paso porque te dejo paso señor por edad por respeto por respeto no no yo básicamente es eso básicamente es eso es decir al final es la posibilidad de poder aceptar las pérdidas que se van dando en nuestra vida como la manera de poder enfrentar la última gran pérdida y nadie puede hacer esta tarea por nosotros estamos preparados para esto todos venimos de fábrica con esa posibilidad pero si no la entrenamos si no la cuidamos si no la cultivamos no la vamos a poder ejercer ¿por qué no vamos a preguntar a nuestros chavales en edad escolar sobre la muerte? ¿por qué no vamos a abrir un diálogo tranquilo y sincero sobre el morir con niños o con adolescentes o con jóvenes? ¿acaso les va a hacer algún daño hablar del tema? ¿o no estaremos invirtiendo en personas mucho más sanas emocionalmente y con mayor capacidad de amar la vida? para que el día que la tengan más cerca o las toque de cerca porque la van a vivir en abuelos en padres en hermanos en tíos en amigos compañeros tengan las herramientas para enfrentarla pero claro que es posible no es que no se pueda que nuestra cultura lo niega y pone pegas claro por eso hay que leerle a Saramago el libro Las intermitencias de la muerte que es un libro que empieza con una frase y al día siguiente no murió nadie y no veáis el lío que se monta en aquel país cuando al día siguiente no muere nadie no sé si se ha vuelto a cortar o no pero sí que me gustaría decir que yo creo que la preparación somos nosotros mismos los que coartamos esta preparación para llegar a estos momentos puesto que realmente lo que vemos en el día a los hijos a los nietos y tal cuando hay una persona enferma o cuando ha fallecido alguien pues evitamos que no vaya al tanatorio que no le vea que esto es tal al hospital tampoco vaya a verle porque en el hospital ¿qué hace una criatura? ¿qué hace un niño? realmente si somos nosotros los que no preparamos a los que nos siguen ¿cómo vamos a asumir nosotros y cómo nos vamos a preparar nosotros mismos para asumirnos de todo esto? cuando la realidad o lo que yo percibo y conozco es que nos queremos todos inmortales que se mueren los demás menos menos nosotros tienes razón y ese es el valor de romper este tabú de la muerte y ese es el valor de poder hablar de ello con naturalidad y eso es el valor de poder involucrar a los niños también en esta tarea y esto es el valor de lo que tiene y que tengamos una sesión sobre este tema así tranquilamente hablando de ello porque es parte de la vida y está y no hay otro motivo porque hablamos de esto como de otras miles de cosas que son parte de nuestra vida y de la existencia y está bien y qué bueno y yo creo que hay una parte también que Julio suele decir mucho que queremos vivir sin sufrir que sentimos que hay una utopia y que sentimos o alguien nos ha hecho pensar que es posible vivir sin sufrir cuando es absurdo y yo creo que cuando lo que decías de los nietos de que no le queremos es muy común que intentar evitar que sufren cuando en realidad lo que hacemos es añadir al sufrimiento del otro del hijo del nieto porque sentimos porque sentimos que no sabemos cómo atravesar ese camino no saber cómo caminar y lo que decía Julio que la importancia de poder hablar de poder encontrar espacios y incluso esos espacios no siempre son desde la tristeza desde la alegría desde la desde incluso la no se ríe Julio cuando hace muchas charlas siempre acabamos riendo todos entonces lo que te quiero decir es que hay mucha gente antes de miedo de que sufre el otro decide para el otro que es mejor que no atraviesa en vez de preguntar ¿y tú qué quieres? Bueno, para hablar podéis levantar la mano físicamente si tenéis la cámara encendida o la mano esa virtual yo plantearía una habéis citado a esta escritora australiana que trabajó muchos años con cuidados paliativos Bruni War me parece que será y ella resumía eso que había que se puede crecer analizando la propia mortalidad que nos espera a todos aunque también entiendo que es legítimo que en la infancia sobre todo incluso en la juventud ¿por qué no? hay que aceptar una cierta inconsciencia de la muerte lo digo porque tampoco tenemos que dar lecciones todos somos aprendices perpetuos y tenemos que aprender pero sí que lo que es imperdonable es llegar a cierta edad y no haber pensado en la muerte eso es lo que hay que atajar lo antes posible y esta escritora decía que lo resumía más o menos como en cinco opciones habrá tenido el coraje de hacer lo que quería hacer uno siempre se lamenta de lo que no hizo no tanto de lo que hizo se pueden cometer errores pero lo que más duele al llegar a una cierta edad es no haber hecho aquello no haber seguido aquel camino que se abrió también de que igual no hay que trabajar tanto esto vale especialmente para los hombres en nuestras generaciones ahora afortunadamente ya el error de trabajar demasiado está generalizado expresar mejor los sentimientos haber mantenido más contacto con las amistades y con la familia y haber sido más feliz pero esto como creo que es imperdonable llegar a estas edades y sobre todo en estos años felices de de la jubilación y ahora es el momento de ser sinceros de de con esa impiedad de decir mira vamos nada nos coarta ya si uno tiene la suerte de tener los hijos más o menos mayores y los nietos demasiado pequeños y tener esa etapa de devolución de tener el coraje de seguir haciendo cosas de seguir aportando algo a la sociedad y yo creo que se crece pensando en la muerte sin obsesionarse con la muerte pero aquello de que un día moriremos pero todos los demás días que no morimos tenemos algo que hacer y cómo plantearse ese trabajo porque hay que hacer un mensaje de que la muerte nos nos puede servir de azicate para trabajar mejor eso como lo veis Naomi y Julio No, no, no yo te animo en primero y luego ya voy segundo yo voy la coltilla No, yo tengo claro que la muerte sirve para amar más la vida yo tengo claro que saber que mi vida es limitada me hace más consciente de que no me va a dar tiempo a todo hay una etapa en la vida en la que uno bueno va posponiendo cosas para más adelante hasta que no llega un momento en que dice pero que voy a posponer si no me va a dar tiempo yo suelo yo suelo decir que tengo el curso de esta no me va a dar tiempo no sé si la prioridad si lo debo la tercera ya veremos a ver si en la tercera me da tiempo a plantearme el curso de guitarra pero es verdad que la muerte sirve para poner prioridades en la vida para decidir qué es lo importante para dar valor a lo que quiero dar valor para dejar en otro plano otras cosas menos que son más secundarias en mi experiencia vital o sea yo creo que ese es el gran valor de la muerte y ese es el gran aporte que la muerte nos da y es verdad que se adquiere cuando se adquiere es decir en cada momento de la vida nos vamos haciendo conscientes de cosas nuevas ahora en la medida en que como sociedad lo ocultamos no lo facilitamos en la medida en que como sociedad nos abriéramos a hablar de ello y tuviéramos este tema como un tema más de nuestras tareas escolares y de nuestros diálogos familiares posiblemente esa parte que vuestras generaciones tenían o real pues porque el muerto se paseaba por las calles y en función de la pasta que tenía el muerto le ponían más caballos al carro que tiraba del carruaje fúnebre en función de los posibles entonces esto que se ha ido ocultando que se ha ido relegando a los hospitales y a los sanatorios y que se ha ido perdiendo visibilidad pues nos permitiría vivir con más naturalidad un hecho profundamente humano como es el hecho del morir entonces yo creo que hemos perdido como también fue una gran pérdida en otras generaciones que no se pudiera hablar de sexualidad y eso provocó muchos sufrimientos también a mucha gente especialmente a las mujeres y ahora no hablar de la muerte genera muchos sufrimientos añadidos cuando estás de cerca y viene por lo tanto hay tarea pendiente claro hay tarea de romper tabúes y de poder hablar de ello con naturalidad si además es que musano yo reconozco que a mí vivir cerca de la muerte como vivo me ayuda a amar mucho más la vida Julio tomo la palabra yo quisiera hacer una pregunta a ver cómo cómo se puede enfocar cuando tú de verdad verdaderamente quieres hablar de esto pero estás igual con amigos o mismamente con los familiares ay no 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 por favor no 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 te pongas a hablar de eso porque porque no estamos preparados y nos ponemos tristes ¿no? y es una realidad porque la hace no sé si dos semanas no me acuerdo cuánto que vimos la película violines en el en el cielo y y me gustó mucho y era pues una preparación cuando la película se trataba de preparar al muerto para para pues eso cuando ya estaba pues en el tanatorio esto pues preparar esto bueno y de hecho iba un poco la película y todo de pues un chico y y lo vivió pues muy intensamente era una película de amor de cariño y y esto muy bonita fue y y a mí se me ocurrió pues tengo una amiga y y se me ocurrió decirle niño ¿por qué no ves la película esta? pero mira trata de esto no te asustes porque trata de esto y dice ah no 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 por favor no estoy preparada ¿cómo que como que no estoy preparada? y no lo entendí digo ¿cómo que no estás preparada? nos tenemos que nos tenemos que morir ¿cómo que no estás preparada? o sea yo ese tipo de cosas no las entiendo y esa me dijo ese día has desconectado el micrófono no te oímos ¿por qué la gente perdón es tan reacia a esta situación cuando verdaderamente vemos que otra gente se ha muerto y que a nosotros también nos lo ha tocar por eso que vivimos en una sociedad no sé como que no admitimos muchas cosas ¿no? por eso algunos ahí Naomi te puede contar mucho sobre lo que son los descafés ¿no? los cafés de la muerte reuniones de personas barrio en un pueblo para hablar de esto porque si no no tienes espacio donde hablar de ello yo creo que hay una cosa enlace un poco a lo que decía Roberto también ¿no? y yo creo que lo que decía Julio yo creo que a veces es como muchas cosas en la vida cuando no lo encontramos dentro de casa o dentro de nuestras amistades más cercanas lo tenemos que buscar fuera ¿no? la oportunidad ¿no? entonces eso es lo mismo es como me quiero aprender a bailar salsa mi marido no me acompaña pues me tengo que buscar a alguien un espacio fuera para poder aprender a bailar salsa ¿no? entonces bueno yo creo que lo que encontramos mucho en los cafés de la muerte los descafés o no solo los descafés ¿no? otros espacios de talleres o charlas que organicemos desde este movimiento de las comunidades compasivas o comunidades cuidadoras o comunidades contigo lo que antes hablé es espacios donde se puede hablar de ello ¿no? entonces luego curiosamente lo que las personas las vivencias de las personas que acuden a estos espacios es que ellos acuden a estos espacios porque como como usted no se encuentra el don de hablar de ello y luego cuando llegan a casa o llegan con los amigos y dicen oye ¿dónde has estado? y dices no he estado en esta cosa que se llama tal ¿y esto qué es? entonces poco a poco la gente se va abriendo a la necesidad que tú has identificado que tú tienes para poder luego ir poco a poco